Y miembros del Colegio de Abogados, filial Valverde del Colegio Médico y la Sociedad Civil, realizaron una marcha pidiendo la destitución del fiscal de esa demarcación, Nelson Rodríguez, por los supuestos atropellos que comete contra las personas. En un documento depositado ante el despacho de la gobernadora por Valverde, Daisy Aquino, los manifestantes hacen un llamado a la magistrada Miriam Germán Brito, pidiendo la destitución del magistrado, mientras que el presidente del Colegio de Abogados en esa localidad, Juan de Jesús Rodríguez, se arrodilló exclamando que perdonaba al fiscal Nelson Rodríguez. Nelson, yo te perdono por todas las injusticias que hiciste conmigo. Trataste de destruir mi familia. Pero aún así, Nelson, yo te perdono que Dios derrame bendiciones infinitas sobre ti y sobre tu familia. Nunca hubiera pasado por esto, con una sola excepción, de que los abogados sean atropellados, de que los derechos de la gente no sirvan para nada. Ninguno de esos fiscales, ninguno, había atropellado tanto a la clase como este señor. Nosotros creemos que debe haber una verdadera revisión judicial, donde hay una justicia vía, una justicia transparente, donde hay una justicia sin miedo, sin temor. Los reclamantes que recorrieron varias calles de Valverde enumeraron los casos entre estos, el asesinato del Teniente Coronel Ramón Israel Rodríguez, que según ellos el Ministerio Público de esa localidad ha fallado.